Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 11 de Higurashina no Kukuroni en esta versión del 2020 y bueno, realmente estamos situados en esta línea temporal del Satoko y el tío y toda esta problemática y pues realmente lo que seguiría en teoría sería todo esto de Keishi volviéndose loco, atacando al tío de Satoko, matándolo, enterrándolo, pero yo no sé o sea, obviamente con todo lo que hemos visto en las otras líneas temporales no creo que suceda esto y todo lo que hemos visto realmente en esta línea temporal nueva de que él tuvo como un sueño de que estaba matando al tío no sé si eso vaya a frenarlo a la hora de tomar la decisión o no sé en qué va a repercutir esto en esta línea temporal Sí, yo quiero ver de verdad qué va a pasar con todo el tema de Keishi, pero lo que yo más quiero ver es qué va a pasar con Takano porque en teoría, en este capítulo debería aparecer Takano, que después de que sale Keishi matando al tío y haciendo el desastre y toda la cosa aparece Takano así toda angelicalmente en ese momento bajo la lluvia Sospechosamente Muy sospechosamente y más con todo lo que ella dice entonces quiero ver qué va a pasar, yo no sé si ella va a aparecer aquí o no va a aparecer, quiero saber qué va a pasar con eso pero obviamente si no hay asesinato en el caso de Keishi, obviamente eso tampoco iría a pasar Entonces bueno, ya sin tanta cháchara vamos a empezar porque ya queremos ver qué va a pasar en este capítulo ¿Y la impresión de todos ahí? Todos, sí, como que es que hacen Y Keishi no se da cuenta que, bueno, no la toques Sí, ya le había dado un manotazo para que no la tocara Y las mujeres más, exacto Ay, poquesita Mira, ahora rica como que Qué fuerte, rica como que Pero se sigue sorprendiendo tras pasar lo mismo Sí Mira Wow, Nian, Nian Ah, Nian Que ya uno no sabe qué creer Nian, eres tú ¿Quién? ¿Seguro? Sí, pues Que por cierto, aquí viendo el opening, que sale la estatua de Oyashiro Que siempre me quedé con esa duda de por qué, no me acuerdo en qué capítulo fue De esta misma versión, obvio, que sale con la mano Y obviamente en el opening también, pero en la otra versión no estaba la mano Entonces, es algo que siempre me quedó, como que, sabes, que pasó Y esa hoja, eso es como una madera que vas a dar Ajá, de madera De madera Bueno, ¿qué irás a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué diablos pasó aquí, Juana? ¿Qué pasó aquí? Bueno, a la niña le entró un demonio ¿Qué? Qué manera de decir las cosas, profesor Amiga ¿Cómo le cambió el niño? ¿Esto no fue así en la otra? ¿Qué? Tapando todo, pues Pero qué fuerte, porque si está en un estado de pánico, salir de eso Y decir eso así, como si nada Me parece loco ¡Qué fuerte! Ajá, rica Muéstrame si vas a hacer algo, si no vas a hacer nada Por favor Muéstrame más Pero esto es nuevo O sea Sí Es diferente Y es fuerte, porque aquí es donde se detona De que este Keiichi dice Voy a matar al tío Y ahorita es como que eso no sé No lo veo con la misma intención Quizás A menos de que lo diga ahorita Sí 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 Aquí Llegó la loca La bonita de la Que recuerda que esto pasó en la segunda línea temporal parecida Parecida Que ya estaba seguro loca, pues Y Keiichi la detuvo ¿Será que va a ser sí como esa línea temporal de la segunda temporada? Posiblemente Posiblemente O un mix, una mezcla Ah bueno Y se acuerda Ah bueno Del sueño que tuvo No sé si es algo determinante en el pensamiento de Keiichi Pero si lo va a hacer cambiar quizás de tensa O de parecer Es posible O al contrario le dice Mira, esa no es la solución Exacto Que al final recuerdo que La abuela De ellas Como que sí pretendía ayudar No tenía nada en contra de Satoko Pero Faltaba alguien que llegara y hiciera Que era Keiichi Qué abogada por Mírase después Exacto Ah, ¿Han visto? Ooooo Y ahí está rica Impresionándose Porque es la primera vez que ve eso Pero está agresiva O sea Se van a matar aquí pero ellos Ah, no vale Debe abrir la cabeza con él No, prácticamente no se muestra Amor Pero... O sea ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale con furia! ¡Dale con...! ¡Le dio! Yo pensé que no le... Oh, que no le iba a dar ¡Se le quiso! Keichi siempre es firme con las cosas que le dicen Sea matar al tío o no matar al tío Es que es verdad el premordimiento de yo hice que esto pasara Me encanta cuando cambia la voz Cuando cambia la voz Me encanta cuando cambia la voz Y es que ella recupera la confianza porque Rita estaba Sí, también Como es que hago con mi vida Como antes me di una vez Me voy a sentar Habla con mi mano Le faltó decir eso Sí Pobre Keichi Siempre le dan Golpes de cabeza Sí Pobrecita Ahora Ella tiene el uniforme del colegio O sea Obviamente Obviamente es parecido a la otra línea temporal Pero siempre me ha llamado también eso la atención Es el tutor ¿Qué sé decir? Ese es el problema Bueno 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 Pero si es un alcohólico Una persona agresiva Que es obvio Que todos lo vean Obvio No puede serlo Exacto Pero que fue de eso Me encanta que me le pusieron un tecito a Keichi Sí Porque Lo que le daba a Tate Gracias por venir Pero no haremos nada Pero no haremos nada Ese debe de crear un problema de O sea De Lo que pasa en el mundo Pues que las personas no están en trabajo adecuado No están preparadas para lo que hacen O de lo que los superiores puedan hacer también También Ahora aquí las cosas O sea La presencia de Shion aquí también afecta mucho Qué fuerte Este es el momento donde Rika acumula todo ese sufrimiento y lo desvuelve Que funciona también para que Keichi Se activa Es un gatillo para él Que es lo que siempre se dice O sea Con la colaboración de todos Es que se puede lograr así Exacto Ahora hay que ver que todo salga bien aquí Pero no creo Exacto Me da más curiosidad saber Que todo salga bien Y la escena luego de eso Que es donde aparecería Takarokos Ajá Ver si realmente va a aparecer así Ya de una vez como la villana Exacto Porque el problema es que claro Es una temporada nada más O sea No está todo el contexto que tenemos en otras O sea No sé Es lo que no sabemos Porque O no bueno Que nos van a explicar entonces Del villano en cuestión Es lo que no sé En el resto de los capítulos Es que Keichi tiene una labia Una manera de decir rascos Ajá Es un líder pues Parece Exacto Me va a quitar el liderazgo aquí a Así es Ajá A mí Bueno, a mío O sea, sabio yo Eso es lo que le puede decir Sí Metafóricamente O sea, sí Es una pelea pues Exacto Que iba a ser la profesora Ah Sí me acuerdo que en la otra línea Los apoyó hasta que Fue una presión No, no, no Y si ahora Y si se niega ahorita No sé No creo pues Pero Pero sería curioso Ajá La revolución Bueno Ajá Es que mira, no te metas Por favor No interrumpas Pero es que a los niños no les van a hacer caso Pues Obviamente Y así fue que pasando otra vez Que Necesitan gente Pues No paro ¿Y qué? Puede ser O sea O sea O sea Que Estabas perdida que no No Pero cuando llamó entonces Porque mi aún no había dicho ¿No? Mi aún no había dicho algo así Que no, yo llamé a Ah Ajá Ayuda Sato con el ayuda Por favor Entonces Entonces Bueno Llegó Y qué miedo No me hagas enfadar Que yo tengo aquí la enfermedad Que te parto la cara con la silla también Y con el... Que es la cosa de ella No cierro la roba Y la cierro Ay 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 Aquí alguien va a morir Da rabia por favor Ajá 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 En todo caso O sea Deberían de... ¿Cómo es? El centro de protección Hacer una visita Deberían, pero... Porque se van a quedar nada más como eso O sea, necesitan pruebas O sea, vendría aquí todo lo que es la La huelga La protesta y todo eso En teoría Destrozar el destino Sí, se lo está usando Destrozar el destino Ay, mi querido Oishi Sonriendo ¿Qué vas a hacer? Vas caminando Casual y sonriente ¿Sabes qué? Me acuerdo que en la anterior Línea temporal Irie le decía como que O sea, como que Oishi siempre estaba como Pendiente de Satoko Que le parecía extraño algo así, como que Oishi estaba tan pendiente De Satoko en estos momentos No sé, como que al final nunca dijeron por qué Oishi de verdad estaba haciendo El motivo, ¿verdad? No sé si es por lo mismo de tratar de ayudar Porque sabemos que Oishi por más que sea Tampoco es malo pues, o sea Tiene como sus contrastes pero no es malo O sea, en cuanto a su No sé, su ética Me imagino que por el mismo cargo que él tiene Que es detective, policía y todo eso Me imagino que él también tiene que tener Tratar de tener una personalidad así Para resolver, intentar resolver La problemática que él tiene Exacto Pero como él también está muy subestionado con O sea, emocionalmente Y sentimentalmente también está tocado O sea, no es como si fuera algo aislado O sea, tipo, vas a un pueblo a resolver Un problema y tú estás totalmente aislado En cuanto a sentimiento, o sea, él también tiene Cierto resentimiento cuando se le murió El amigo Entonces eso obviamente también incluye, pues Pero sí es curioso, o sea, me imagino que Es también en el sentido de querer resolver De por qué es esta supuesta Maldición de Oyashiro y él quiere saber eso Entonces él empieza como a tratar de ver Cuáles son los casos más sospechosos Sí, exacto porque él nunca Creyó lo de Oyashiro, nunca lo creyó O sea, siempre fue como que esto lo hicieron personas Y a mí no me vengan con el cuenta de que Es una maldición, y tenía toda la razón Obviamente, pero es como que Ese interés por el caso de Satoko Es particular Claro, es lo que estamos diciendo Probablemente sí sea por todo lo de que Es policía, está dando cuenta de la situación Y quiere ayudar, es posible Pero bueno, o sea, es lo que estábamos diciendo En el capítulo pasado, o sea Esta línea temporal se parece mucho más A la segunda línea Bueno, es que ella lo sintió El jarabe mental A la línea temporal donde, ajá, sabemos que Pasó lo de Mion y Shion, con lo de la muñeca Con la de la muñeca Y luego sí pasó lo de Satoko que llegó el día Y luego, este Resolverlo de Satoko Como van ahorita, o sea Por lo que va ahorita, van bien Para resolver el caso específico de Satoko Pero es lo que estábamos diciendo Lo que da duda y curiosidad Es cómo va a acabar esto Porque yo me imagino que sí van a resolverlo de Satoko Probablemente porque van bien encaminados Pero la cosa es el después Pero es hiburashi Siempre le sorprende al final y es como que ajá No es lo que te espera Claro, obviamente en la temporada pasada En la versión antigua, perdón Obviamente ya tenías como que ponerle un final O sea, hacer un desenlace final Que era como el final, entre comillas feliz Y que resolvieron todo Pero aquí estamos como que a mitad de temporada Entonces Sabemos que lo más seguro es que sí Esto se vaya a volver un caos total En el siguiente capítulo Pero es interesante porque es como una mezcla de líneas O sea, nos están mezclando Ambas Nos están mezclando ahí varias líneas, varios elementos Entonces eso va a desencadenar en un final Totalmente diferente a lo que ya venimos viendo Exactamente, y eso es lo que A mí por lo menos me encanta Pues que nos están mostrando cosas diferentes Cosas que ya habíamos visto antes Pero unidas en una misma línea temporal O sea, lo que estamos hablando Entonces es como que da la curiosidad Exacto, y no solamente hechos Sino también en los sentimientos de los personajes Porque puedes tener una secuencia de hechos Entre comillas parecidos Pero las actitudes de los personajes Exacto O los sentimientos también cambian De repente una vez a un Keichi Totalmente decidido a hacer las cosas Y en la otra lo ves destruido Y en la otra lo ves que quiere acabar con el mundo Y así pasa con el resto de los personajes Literalmente Eso también es súper importante Sí, exacto No sé, a mí me da O sea, estoy ansiosa Por ver que nos va a traer Este, el siguiente capítulo Porque también O sea, creo que faltarían dos capítulos Realmente para que se concretaran ¿No estoy segura? Bueno, sí O el siguiente Uno solo para que se concretaran O sea, el siguiente O sea, toca ver Cómo se va a concretar esto Y me da mucha curiosidad Porque, o sea Es una de mis líneas temporales favoritas En cuanto a El desenlace De que es como que Es que conocemos la cara Al final real De la villana Entonces obviamente De esto va a depender mucho De lo que vayamos a pensar De lo que va a pasar O sea, de lo que Nos muestran Y de lo que nos quieran transmitir Con esta temporada Este... Que es curioso Pues todo eso de que Obviamente Estamos viendo las mismas cosas Entre comillas En cuanto a Por ejemplo, capítulos Que son iguales Entonces que el autor O que la persona que lo esté dirigiendo Y todo eso Logre que uno se mantenga Pendiente de los pequeños detalles Es como que increíble Porque prácticamente Es volver a ver La misma temporada Que pasó también En la segunda temporada Que era... bueno, que en la segunda Te agregaron un mundo De cosas diferentes Pero es eso Pues que te muestren Algo igual Entre comillas Con cosas y detalles diferentes Que pueden ser relevantes Como por ejemplo El sueño de Keiichi En la... En el capítulo pasado Que fue relevante Para que él también pensara Todo lo de Shio Entonces es como que Obviamente es súper interesante Pero bueno Dejenos allá en los comentarios Todas sus opiniones Todo lo que ustedes notaron Si les gustó el capítulo Que creen que va a pasar Que lo vamos a estar leyendo De todas maneras Vamos a hacer ahorita La opinión de este capítulo De manera más profunda No se olviden Que vamos a estar dejando El link allá abajito Por acá Les vamos a estar dejando Nuestras redes sociales Para que nos sigan Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Bye